Aquí es donde te voy a explicar la historia de este árbol de guasimo. El guasimo es una planta medicinal que sirve para aliviar el dolor abdominal, controlar la diabetes, disminuir la presión alta, combatir infecciones, reducir el azúcar en la sangre, evitar la caída del cabello y prevenir algunas enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de la isaña. Esta planta nos sirve para disminuir la presión arterial, reducir los niveles de azúcar en la sangre, reducir el riesgo de Alzheimer, estimular el parto, aliviar los cómicos o dolores abdominales, fortalecer el cabello, disminuir el colesterol, combatir infecciones por virus y hongos, reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, eliminar parásitos intestinales. El guasimo aporta propiedades antioxidantes, neuroprotectoras, antiespasmódicas, antimicrobianas, antiparasitarias, antiinflamatorias, analgésicas, hipoglucemiantes, hipotensoras, uterotónicas y cardioprotectoras. La forma más popular de utilizar esta planta es usando sus hojas, frutos o cáscara para preparar pez casero. Sin embargo, esta planta también puede ser usada como extracto concentrado. En cualquiera de los casos, lo ideal es que la indicación sea realizada por un naturópata, así como la dosis y forma de uso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.